bienvenidos una vez más a la carnicería como siempre hubo bombón muñeca peluche exótica que tan buena que da un para madre mía la bajaron todo madrid fue como te llaman rebeca rebeca usted acaban de hacer una entrevista no la visión riendo vamos a esto que está bien tenemos una temática siempre presentada la chica yo como un caballero te quiero dar una vueltita madre mía pero esa curva no le endereza ni toretto madre mía bueno que viente que de rosa cuando dios te hizo estaba presumiendo y quédate con ella ahora ahora por favor ok una cosa soltera con novio soltera y me está gustando la vaina y tuve un golpe del estómago 7 meses se podrá tanto con una madre mía dios mío tú qué tiempo ya soltera vamos casi dos meses está en un proceso de desonte como de soltería pero ahora vamos a la pregunta del millón de aquí soltera pero no sola no soltera y sola la mujer nunca tan soltera y las mujeres siempre tienen ahora siempre tiene alguien gusta la forma de ella porque ya es como pero te gusta los latinos los europeos latinos no porque el europeo porque pues son como muy tímidos como muy reservados y eso a mí no me gusta un hombre que el hombre sabe tenga su carácter sea dominante así que sea el que sea madre mía dios mío los latinos me gustan porque saben conquistar pero el europeo es como más lanzas como más brusco a la hora de llegarle a lo que van a lo que va si ellos nosotros nosotros te maría y esto ha sido así que vamos a eso solo que te maría claro ustedes son de donde venezuela es cierto lo que se dice la mujer de venezuela que era pero pero por favor de que parto que me dicen que la mujer de venezuela son como una llama caliente y ardiente no puede ser verdad pero de qué parte de que parte de que parte de marquillito yo soy yo soy de yo soy de venezuela yo soy de respetar respetar hoy no estamos en entrevista real madrid hay mi madre de esto madrid aquí señores yo soy de petare me puede creer vamos a reentrar porque es verdad que se ve muy mal usted de verdad una cosa como un chico por ejemplo te conquistaría a ti siendo directo y decidido tiene que ser decidido en saber cómo que lo que quiere tener su punto ahí de saber que busca el que a veces como que te marean pero te va por un parejito que no te expresan y dicen es mejor decir mira quieres sale contigo decirte mira te para ti buscar qué es lo que quiere decir de una vez que es lo que quiere con uno me gusta eso eso que tengan decisión que hagan el plan que te inviten que ya tengan todo planeado tengan todo todo hecho ya solamente tú te tengas que arreglar y ya claro que tenga una meta contigo no por la meta siempre hasta que la meta algunos algunos casuales hay cosas para hacer cosas de medio tiempo o sea de que la verdad no obviamente hasta que la meta obviamente para algunos puede buscar meter una sola vez como hay otros que no que varias veces que hay mucho latino que la prometen y prometen hasta que la mente por eso que no tiene que ser es difícil no dejar que la mente pero claro una cosa cuando fue tu último beso mi último beso hace como un mes y medio bueno ella dijo que tenía dos meses soltera o sea que ella ha ido por ahí probando cositas pero no 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 pero fue un beso así normal y apasionado y si un beso normal y pero con final feliz no confiar a felix con el mal pero abrió piernas mira una cosa amor la parte que más te gusta de tu cuerpo tu compañera hacemos la prueba del agua madre mía no porque también hace mucho ejercicio eso es mucho apoyo no muy poco yo creo que estoy votando mi cual madre mía de otra manera que va a caloria con gusto cuando no te lo cree nadie como tres meses sin vida linda y tan difícil entregar pues claro la parte que más te gusta de tu cuerpo aparte de tu pelo que está increíble la cintura la cintura de lo tuyo 9 de bocadillo y no hay veo que todo está cogiendo al pecho también ese pelo es tuyo si es mío agarra que agarra que agarra que agarra que agarra que te ha tocado te ha tocado un chico que te agarran el pelo así pero acaricia y todo y te gusta el chico jale el pelo si me gusta que agarra el cuello que el cuello todo todo lo que tú ya sabía yo de solada yo no me equivoco no pero el chico que no sabe porque aquí también en este canal estamos para educar ya la gente no quiere tele 5 la gente quiere exótico tv hay chico o hay chica que se toman con la mala experiencia que creen el hombre que la mujer se agarra aquí la chica se agarra aquí se apretan aquí arriba aquí arriba y arriba aquí no mira que no valieron la pena pero morado pero doble morado de golpe y activador que te prende más el cabello se tiene que hacer como que si yo tuyo también está muy lindo como rizo si no pues si el cabello y el cuello más que todo aunque y la bofetada claro eso no puede faltar y la nalgadilla claro todo eso siempre tiene que estar activa en eso pero hay chicos que a veces no tiene la iniciativa pero no lo agarra uno o sea el tipo de aflo tú le dices claro me ahora te gustaría esto por casualidad o que de casualidad no te gustaría hacerme esto o ponerme en esa cocina para que el chico tampoco se sienta así como que está dejo para cada como que no se sienta mal claro no se sienta mal como que hoy esté quedado y que te vea tampoco a ti como la que ahora que manda así que sabe muy claro como que dice esta mata engañando estábamos que yo mira y de la nacionalidad ha estado un chico que se yo de colombia o dominicano ecuatoriano ecuatoriano que opina lo dominicano dominicano si son lindos la verdad si son bonitos pero nunca está bien no 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 y tú vamos la nariz linda también tú hay gracia madre mía cuántas cosas he dicho ya este estado con venezolanos nada más con venezolanos nada más porque eso son lo que te rellena la arepa de queso madre mía perdonare una infidelidad amor una chica como tú como tú perdonare una infidelidad no y tú vamos a nadie cuando ya me dice mira esto bueno no hay usted nunca dice si hasta que uno no le llegue a mirar tengo tal cosa que ya tengo mucho que decimos hay una que nosotros por ejemplo cuando yo pregunto ya es porque ya yo sé tengo captura de vídeo todas las mujeres que me llevan un paso más que uno entonces cuando ya yo pregunto usted tiene que hablar porque no te toca más de otra no porque yo no pregunto yo ya sabes ya tiene sospecha claro que ahora sospecha y la asegura de que la sospecha sea así y pues si le atino pues adiós chao aunque hay una cosa forma tremendo show porque camina van a ver la cara ok pero vale pero si el chico es sincero y te lo dice no pues igual si el chico te dice me he equivocado perdóname caí en la boca de otra chica sin querer pues mi amor ya me perdiste a mí tienes para caer en la boca de todita la demás madre mía virgen de la patavocha si ya es lo que yo me enteré mira sabes que se acabó hasta aquí el tipo que me coma nadie que me quiera comer que quiera comer todos lados hay mi madre dios mío vamos a ver el pepino tiene talento de comer pepino o no la parte de abajo de barro te están dado tanto y arriba madre madre mía adiós entonces tú eres la que te come el pepino viva la mujer venezuela hay que buscarse venezolanas sí pero el yogur debe tragarse de escupir se traga hay virgen de la pata mochilo encaramado estos son palabras bacana el primero que te haya escuchado es virgen de la pata mochilo encaramado es única corazón te ha tocado chico que a veces tienen un monte de vera y abajo como dos como dos veces la ropa íntima con la nueva la ropa íntima con la que mejor empoderada te sientes y lo siempre pero siempre tranquilo en tu casa y todo y ahora anda con el rojo no son grises como traen un poquito que solamente un poquito solo pero 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 esos son de marca madre mía dios mío y tu amor con la imagen podrá decir en hilo y en ropa en caja y ahora en hilo que color rosa negro aunque bueno negro dice que para la cosa dice que eso tu mayor talento cual es amor en el ñiqui ñiqui ñacañaca hay otra no pero no lo diga dieron clave dieron clave haciendo el alala ok no y de verdad tiene una boca exótica mejor a esta punto chico alguna ventura al mismo tiempo dices no 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 pero si aprovechamos de los dos uno allí mañana te con el otro no 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 ahora importa más el bolsillo lo que el hombre cargue en la cremallera lo que carga la crema y madre mía virgen de la pata tiene que le tiene que elegir lo que tiene la cremallera significa no que son mujeres y que di que golosa son mujeres que no son interesadas claro pero importa importa el tamaño del micrófono claro obvio pero dice no 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 es que no es que sea una cosa así que es súper importante pero si tiene que tener un tamaño ya estándar más o menos no tiene porque ya no importa con tal que lo se promueve esto está bien o sea que puede tener un garbanzo y está bien si lo sabe usar el garbanzo y a ti o no pero por ejemplo con esto cual sería más aumento la medida como el micrófono entero no tampoco no también madre mía pero bueno estaba eso llega al ombligo y rende la foto pero pero tinto de longitud o tingor sol porque son largos pero son flacos y hay un 50 50 pero hay chico que conquista de un chico que esté pendiente de ti de eso que buenos días como amaneciste mi princesa comiste mi amor que vas a hacer claro si no hace eso pues a uno no tiene interés pero no mucho no cansa no a mí no depende si yo veo que tú haces eso solamente por tener relaciones no te cuesta nada decirme que quieres tener relaciones que tú hace dale que te quiero dar ok me gusta me gusta la forma de ella o cuando la viste porque son así vamos lo que vamos cuántas veces te suele dar amor propio amor propio siempre cada día todo lo que te quiero decir si todos los días ahorita pues digo para dos o tres veces a la semana madre mía pero bueno dios mío bueno también a la semana también hoy toca no mañana de noche en la mañana pero ustedes son manual o baila juguete cuando manual así la última vez que ya la última vez supuestamente le va a cerrar a visitar a mintiendo porque dicen que estoy también madre mía vaya guapa una última pregunta que es una vez a uno con la chica sí y que sí sí la gente o sea no pero lo hemos hecho como que por qué aunque voy a contar el rato por alguna diversión o algún gusto una experiencia por decirlo así pero ya se siente bien si esa persona te da como feeling te hace como sentía algo que sientes con tu sexo con el sexo que ya tú sabes que te gusta y con dos chicos con dos chicos con dos chicos un beso no no estando un vaina trío nada tú eres más de vapor de danuel de papá sí y tú porque no porque no lo he hecho no no me gusta casi no me gusta no pero si te lo pide un chico y te dice vamos yo quiero la nueve una prueba de amor corazón yo veo que no sé usted se ven bien y eso el chico debería tener más o menos la iniciativa de pagar aunque sea la primera cita digo esto que lo digo porque aquí no sé si le ha tocado aquí en españa se usa mucho el 50 50 y por eso preferimos los latinos ya tocado por ejemplo europeos y si me han buscado y como que no vamos a salir y tal y 50 50 y pues hay algo que a mí no me gusta o sea hace 20 euros si por eso fue verdad que venimos nosotros tiene que cambiar esa mentalidad compañeros mira entre entre el mensaje de la última relación que tuviste que tú le dirías a tu último lío es que todavía estoy con él y tú al que te dejó al que me dejó no es que a mí la vida me deja ay 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 pero bueno vaya yo los dejo que le diría a tu ala ok fue bueno fue bueno sí era un capricho mía por qué ustedes viven así aprovechándose de los corazones de nosotros quien los manda a tener corazón tan sensible otra cosa y nosotros no podemos usar y usted cuando ya me dice yo le voy a hacer caso pero va a usar diablo cuando nosotros queremos que diga que que vamos y que cuatro pasos alante no te llevamos yo trae mira hay dos sonidos que la mujer ama el del cajero y este cuál te gusta más la aplaudidera o sea que la valla tiene que ser duro claro y 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 pero no se lo dice tú o no le toca una segunda no así le toca pero pues hay uno como que si hay uno los guías también si por ejemplo está con un chico no sé si te ha tocado chicos que a veces no quieren bajar al post quieren solamente que se le baje o metelo y si no me gusta no me gusta tienes que bajar chicas son natural ustedes 100% normalmente en venezuela colombia siempre la chica se hace su arreglito que eso está bien y tú dices que la parte que más te gusta la cadera si tú crees que los tigres ando mirando cadera pues cada quien mira lo que más le llama la atención de la mujer creo qué duro qué duro qué duro vamos ya para finalizar la entrevista te arrepiente algo en la vida me arrepiento de algo en la vida no 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 yo soy de las que tienen la piel y la ganta a la mano así que no me arrepiento y tú no yo tampoco porque soy demasiado decidida yo cuando hago algo porque realmente quiero hacerlo si me entiendo y si tuviera que contar con cuánto chico estuviese ahora mismo con cuánto chico está en tu vida en toda tu vida entonces cuando se tiene poco uso poco uso y tiene como un mítico sin vial linda madre mía y todo con cuánto no quiere decir ahora de que 3 porque ya dijo 2 de la real no a la real 17 pero es una cosa pero eso tiene que estar con eso de cortar red y todavía es igual en agua lo mantiene de y todo siempre siempre para uno mismo y oloroso no bueno yo tampoco me quiero imagina nada porque tú me creías yo digo que ninguna mujer me ha tocado vamos a crear una situación ponte tú que tú tienes un niño no tienes como darle de comer o tiene tu madre que necesita un dinero tú vendería la chichi para buscarse y de no 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 creo que hay muchas maneras más para conseguir plata y por el líder de un mes o en 15 días no hay necesidad de darla para conseguir ese dinero y tiene que buscarlo en 15 días deja que le quiten el coche y la de la piel o entrega el chichi por un día pero es que ya tengo que conseguir ese dinero sin darla pero tú tú eres tu estado con un insure con insure 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 solo después de 40 o sea no he estado con él pero si lo he tenido si me entiendes como que lo tengo porque ahí cuando te necesite manteniendo te quiero una chapeadora de que necesito el último iphone tenga hágame la foto nunca se muestra con quién andamos pero estamos aquí y te han comprado vaina ay no 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 me gusta no pero si el tipo te dice mi amor salió el iphone 15 no quiere sin pedirme nada de cambio sin pedirme nada de cambio ah no por tampoco así es que yo la he tenido así en serio tú no le ha dado ni ni un piquito una foto para una compañía nada más o una foto una compañía algo así vale y no te ha tirado de que la mano en la pierna no no ok en estos tiempos nadie hace nada sin peina de a cambio es difícil compañero pero aparece un jubilado como ya dice lo insure de un jubilado de 40 pico que quieren pasar un rato solamente y quieren alguna chica guapo para sentirse empoderado claro pero en verdad que que ni se le para verdad 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 y el colágeno si eso sí te gusta el colágeno es una locura y lo eres ay dios mío viven de la pata bolsillo encaramado usted que tiene que tiempo ya me está llevando ustedes nos atrás como dos meses de amistad si se podrá tanto sigo hablando con él y se han dado un beso ya no tú te haré con un chico la primera cita un chico la primera cita el chico te trató dije fue caballero te pasó a buscar en coche pagó la cena digo que tiene que pagar lo que el mínimo que él puede ser en la primera cita no claro el vinito para la vaina te trato bien te trato bien no merece un beso un beso besito mojado podemos tener una buena comunicación un buen feeling pero no lo primero en la segunda en la segunda adiós marruecos no es así en la segunda segunda cita fue porque te gustó y en la tercera se lo entrega no tampoco no más adelante más adelante y con tal como sean las citas fáciles vas a estar llevando ahí a un lugarcito así como que la primera segunda cita pues no vas a esperar algo tan grande de mí entonces tú ha estado con chicos que han tenido que durar más de dos meses para que tú le dé tu cochita sí si tú no me lo da la primera noche damos al otro día yo te hago el tiempo pero después de una semana ya hay mucho tiempo no yo sí lo hago esperar bueno lo bueno cuesta exacto exacto porque decía el otro día si no lo quieres en la primera si lo quieres la primera y no lo tiene y te aburre eso significa que no te gustaba tú solamente quería no porque a veces bueno para probar me tiene pero también otra vez si la chica es muy fácil decir satisfacer a cualquiera es mejor que no ponga con un chin de lucha pero que no enseñó que por lo menos si yo me algo mami dame una foto de esa que se manda una foto de esa que duran madre mía madre mía madre mía vive el amor que que viva el amor que viva madre mía que tiempo llevan ustedes llevamos nada no acá acá mira cómo estamos chicos de dónde son ustedes qué onda dominicanos de dónde yo soy mexicano y él es español yo son ustedes somos pues estamos en conociéndose claro y usted cree en el amor yo creo en el amor y por tanto porque soy cantante y escribo canciones que viva el amor porque el amor es lo único que nos mantiene bien obvio oye invítalos a mi concierto hola chicos para quién está dirigido para exótico tv exótico tv chicos yo soy rubén rene mexicano y va a tener un conciertazo aquí en madrid 18 de abril en collage burlesque búsquenme en mis redes sociales como rubén rene off y rene con doble n y escríbanme ahí los que me escriban ahí les regaló una entradita por ahí o un dos por uno ahí está hay que aprovechar y apoyen señores hay muchísimas gracias me encanta tu aus y duro 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 encantado madre mía viva el amor exótico tv búscalo estoy aquí entrevistando dos muñecas bien exótico tv viste como son la vuelta de uno lo haría con una amiga para el progreso de tiendome ese no no eso no me gusta como que mucho es como que para allá te choca mucho eso a ustedes le toca mucho que viene por ejemplo de países como haya mucho machismo que llega aquí pero llega aquí y ve como que si uno se sorprende pero cuando llegue con su gusto choque sí sí por ese chicos si tu chico te pide una vaina a ti una amiga no soy yo no es mío no lo comparto también no tiene cala usa la boca ya por favor ya porque yo digo que para un beso no muchas cosas algún beso tenga significado dice romeo amistad sexy amor pero por lo menos un beso de probar pues después se me convence tampoco es que hoy para la calle besando pero el mundo me invitamos yo te invito a un vino mejor que lo que te pone más feliz el vino el café no me pongo rápida pero sí como que no me pongo rápida pero sí como que no más que todo el ron hay un ron que se llama como el diablito creo que que ese ron que lo que que ese ron te pone a hablar con los palos de amor entonces mírame del 1 al 10 la entrevista te gustó o no si 9 lo contrario ya cuando llevaba no haya fue como un 100 muchísimas gracias amor siento que va a encontrar amor de tu vida no me diga cualquiera tu cuenta para que te siga mario vargas 07 tiene novio y te rebeca barra baja suárez 23 tres meses sin besar y adquiriste madre mía madre mía christian voy a seguir muchísimas gracias finalizó con una vueltita así dios mío pero dios mío dios mío dios mío el tigre está flojo un país te buscan dominicano y eso todos los días no hay mi madre dios mío hay mi madre y tenemos que arreglar eso porque no no funciona bien la vaina tiene que darle uso a la boca compañera y dale calor a la cochilla hola muchachita linda a la linda tú le aconsejas eso mi amor ya tengo más tiempo sin mi alina por lo menos te ayuda verdad al menos manual te ayuda no pero una vez es lo mismo no es lo mismo es la carne humana gracias a ti no vio suscribirse activa la campaña y tenemos un siguiente episodio